A finales de la década del 70, las relaciones bilaterales entre Chile y Argentina se tensionaron, producto del llamado conflicto de Beagle. La guerra estaba golpeando la puerta, y la posición geográfica de Andina hizo que sus trabajadores se vieran comprometidos por las circunstancias. Se empiezan a tensionar, digamos, las relaciones entre Chile y Argentina. Se debía a la posibilidad de que pudiera haber una guerra entre ambos países. Entonces en Andina se reclutaron alrededor de 600 trabajadores, entre los cuales estaba su humilde servidor. Hacíamos ejercicio, por ejemplo, frente a la posibilidad de que pasara un avión argentino rasante, había que hacer cortinas de fuego. Se hacían ejercicios de disparo con cañones sin retroceso, de 106, de 75, ametralladora. Algunos participaron en maniobras en Juncal, que eran los que estaban más próximos a la frontera. Entonces el país se preparaba para una guerra que felizmente nunca llegó.